Nos encontramos con el agricultor Mario Alberto Rosales García, quien nos va a comentar un poco acerca de su experiencia con los productos de la línea Lapiza Agrícola. Probamos algunos de los productos de la marca Lapiza en el cultivo de frijol, en fumigadas y en fertilizadas. Aplicamos vía riego, matziplan forte, organol, matzifrut, de la igual manera en la fumigada también lo aplicamos y también Cedrit, Valgo, Coratz, Genotzi, Clun y Cio, obteniendo como resultados 5.88 toneladas por hectárea en el frijol pinto saltillo. Hicimos tres aplicaciones fumigadas con el tractor y una con el dron, debido a que las plantas estaban muy cerradas y no se podía caminar ni tampoco meter el tractor, debido a que íbamos a pisar mucho el follaje, las guías. Esos productos hicieron que la vida de la planta se alargara, teniendo más rendimiento a la hora de cosechar. Sí recomiendo los productos de la pieza porque vi que se comportaron muy bien en las plantas. En el tratamiento a semilla utilizamos el producto predanil más un fungicida. En el caso del programa de nutrición dividimos el programa en nueve aplicaciones vía Fertirriego, dentro de los cuales utilizamos Maxiplan forte como fuente de aminoácidos, organol plus para estimular la floración y amarre y para llenado de grano utilizamos el producto MaxiFrut.